A través de una modalidad híbrida se llevó adelante la reunión de la asamblea universitaria tal como lo señala el estatuto de la universidad nacional de santiago del estero como parte de esta reunión se informó sobre la labor desarrollada hasta la actualidad por la universidad y los planes pensados a futuro en este sentido cada autoridad tuvo la oportunidad de socializar sus informes ante los demás asambleístas quiero reconocer y valorar el enorme esfuerzo realizado por todos y cada uno de los miembros de nuestra comunidad universitaria para adaptarse a esta situación y permitir mediante el acompañamiento pedagógico brindado en condiciones de virtualidad que nuestros estudiantes puedan continuar sus trayectorias académicas y en muchos casos finalizar sus estudios egresando en cada carrera hemos trabajado cada uno de los días de esta pandemia de manera presencial o de manera remota con ese objetivo poder darle a nuestros estudiantes esa oportunidad que puedan continuar accediendo al derecho de la educación superior y con la participación activa de docentes no docentes estudiantes y egresados la editorial de la 11 sigue ampliando su catálogo con nuevos títulos de autores santiagueños y de la región todos los viernes puedes escuchar en vivo los diálogos con los escritores mediante la cuenta de instagram y los sábados de la mañana por radio universidad acabamos de terminar presentaciones oficiales de un fantasma recorre el mundo no que es un libro las ciencias sociales frente a la pandemia y el libro alternativas este que pone en relieve los 10 años de construcción y de retos y desafíos de la ley audiovisual para los medios comunitarios populares y sin fines de lucro y comienzan a salir los libros de nuestra colección literaturas y para literaturas tenemos una propuesta la primera que es perros de tribunales un libro de cuentos de daniela rafael y el otro libro es 25 watts un poemario de néstor mendoza un libro en edunce tiene la garantía de ser un libro en primer lugar con un trabajo editorial profesional en segundo lugar nosotros proponemos y la difusión y la distribución del libro este y es nuestra categoría diferenciadora no de otras editoriales en la ciudad ruby gómez se convirtió en la primera mujer trans de la provincia y latinoamérica en culminar sus estudios como profesora de enseñanza primaria para la ruralidad este logro personal representa un precedente en el ámbito educativo de la provincia y un paso más en la lucha del colectivo trans por lograr la inclusión laboral e igualdad de derechos es un doble esfuerzo porque nosotras las mujeres trans con todo el estigma social la discriminación el imaginario social tenemos un doble esfuerzo primero es ingresar al sistema entendiendo de que el sistema educativo en mi caso es estructurado por ahí atraviesa mucho la cuestión religiosa y el entrar adentro también va a significar esta segunda parte que demostrar que podemos hacerlo que podemos estudiar que podemos formarnos capacitarnos y en este caso poder recibirme y poder mostrarle a la sociedad esto no de que soy la primera maestra trans del nivel primario con modalidad ruralidad a nivel local y a nivel latinoamericano nosotras y en mi caso venimos sufriendo digamos mucha discriminación mucho rechazo social y el poder hoy mostrar esto no a la sociedad como que es una caricia al alma no a mí en lo personal me interpela muchísimo esto no del rol docente mis alcances cuáles son mis actitudes mis fortalezas al momento de poder este desempeñarme como docente y poder profundizar cualquier proceso de enseñanza aprendizaje y en lo colectivo la organización justamente la que yo presido que la organización ata me ha dado todas las herramientas necesarias como para que yo pueda hoy decir que soy una persona sujeta de derecho una ciudadana como cualquier otra persona gracias a la ley de identidad de género por supuesto y que a través de todas esas herramientas nosotros podemos decir que podemos ser profesionales tranquilamente como cualquier otra persona independientemente que sea trans o no sí pero por el solo hecho de que somos personas necesitamos también tener este título y en mi caso un título profesional este logro de rubí gómez es un logro personal pero por sobre todo es un logro colectivo es parte de una lucha que el colectivo trans viene transitando por vivir por construir una vida más vivible una lucha que que tiene muchos años sí que tiene muchos hitos y que el movimiento feminista acompañado también